Sacramento los veo muy cansaditos, como que... Los dejaste cansados Lo empiezas Iván, tú corre Miras diferente Me atrapas y no siento tu calor Confirmo lo que siento Me preocupes si terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no miras atrás Lo he hecho ya y la verdad me da igual Corre igual Corre, corre, corre Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Contigo no Ni lo que podía Pero en medio puerto se quedó Corazón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya no está bien Así que corre, 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 corazón Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Así que corre como siempre y no miras atrás Tú lo has hecho ya y la verdad me da igual Que bonito canza Katy Aplausos a sacramento Y así canta México Vámonos Así que corre como siempre y no miras atrás Y tú, siempre los mismos trucos Ya, ya no lo sé Así que corre, 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 corazón Así que corre, 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 corazón Así que corre como siempre y no miras atrás Un beso más está de más Así que corre como siempre y no miras atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual